Bueno, la recibimos como una medida necesaria, es fundamental que se generen condiciones de paz, de seguridad para la sociedad. Esperemos ver exactamente en qué términos viene para que se pueda poner en el análisis de todos los compañeros y compañeras y esperemos que todos decidamos apoyar por la paz y la tranquilidad de México y que pueda caminar en buenas condiciones. ¿Y qué cree que puede ser el primero que se sabe? Claro, la seguridad es un tema de prioridad, no podemos regatear ahí el apoyo para estas condiciones, queremos paz para todo el país. En Puebla hay avances, es importante decirles que quisiéramos que hubiera mucho mayor paz, sin embargo en comparación con otras partes vamos bien. Entonces sí necesitamos el apoyo de la Guardia Nacional para reforzar los beneficios que más festejan.